En el año 2002, mientras investigaba el tema de hitos de la hidrología, noté que el doctor Ben T. Cho había mencionado el número de fruit en su libro, pero que sorprendentemente no indicaba nada acerca del origen de tan importante concepto. El número de fruit, sin duda un principio fundamental de la hidráulica de canales, se define como la relación entre la velocidad media del flujo uniforme, Manning o Chessy, y la celeridad relativa de las ondas pequeñas, es decir, las ondas dinámicas de Lagrange. Tratando de contar la historia del modo más veraz posible, consulté varios libros y descubrí que Fruit no había desarrollado el número que lleva su nombre. Además de esto, el trabajo más importante de Fruit, publicado en 1861, no se trataba específicamente de la hidráulica de canales, sino de la estabilidad hidrodinámica de barco. Entre 1863 y 1867, Fruit demostró que la similitud entre modelo y prototipo sólo era posible cuando la velocidad v del barco era proporcional a la raíz cuadrada de su eslora, L. Fruit llamó a este concepto la ley de comparación. La constante de proporcionalidad, K, con dimensiones L a la un medio T a la menos uno, es el número que debe ser el mismo en el modelo y prototipo. Sin embargo, las contribuciones de Fruit fueron de tal importancia que él era muy respetado por sus contemporáneos. Con el fin de honrar su memoria, aparentemente sus discípulos le atribuyeron el concepto que ahora lleva su nombre. Este concepto establece que la velocidad media V del flujo es proporcional a la celeridad relativa de las ondas dinámicas, siendo el número adimensional de Fruit la constante de proporcionalidad. La celeridad relativa de la industria de la planta Gracias.